Antes de comenzar este juego les diré que tiene un bug, si ponen los archivos o bd en el almacenamiento interno y les sale de esta manera. Lo único que deben hacer es ponerlos en la carpeta android de su almacenamiento externo y así se solucionará. Sin más comencemos con el vídeo. Hola que tal hijos de vegetita mi amor mi vida mi cielo como están como les va en su aburrida vida. El día de hoy vengo a traerles este juegazo muy maquiavélico. He dicho esto tantas veces. Pues el día de hoy venimos con Kingdom to Crumbs una historia medieval bien perrona a huevo que si. Este juego está desarrollado por Raufiuri una editorial sueca de videojuegos especializada en la publicación de juegos indie. Todos se murieron, fin. La calificación de este juego es la letra EEE. Según la SBR, o sea que es para mayores de 10 años XD. Este si se lo pueden descargar lo menos que critican mis vídeos cursiados. Ay ay, que vergüenza, pura. A mi me pelada. Cuenta con un total de 4.5 estrellas. Y más de mil descargas muy pocas a mi parecer para lo que este juego puede ofrecernos. Aunque también cabe decir que es muy pronto para decir que es malo ya que apenas fue lanzado el 28 de abril de este año. Los malos comentarios son como por ejemplo personas que no les gusta que el cooperativo sea por bluetooth o por wifi. O sea que estén conectados en la misma red. De ahí en más no tiene ni una sola reseña negativa y no es para sorprenderse. El juego es realmente buenísimo. Ay que interesante March, cuéntamelo todo. Su precio este es 195 PG Coins o sea unos 8.15 Trumpy Coins. No es el juego más barato pero si es uno de los mejores. Si quieren comprarlo les estaré dejando el link en la descripción para que vayan a cómpraselo si alguien quiere. No, 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 si, digo, no, no, no. Aunque también ya se la saben como siempre los Linkin Sparks en los comentarios fijados si o que alto que pro amornos. Está bien. Denle amor al video porque ya le tengo que pagar 100 baros al Mario Castanuelas por poner el meme anterior. ¿Quién, yo? Kingdom of Thrones es un juego de micro estrategia con scroll lateral y un estilo minimalista, envuelto en una hermosa y moderna estética pixelada. Maneja a un monarca subido en su corcel y recluta a súbditos leales para construir tu reino y protegerlo de las ávidas criaturas que pretenden arrebatarte tu tesoro y tu corona. Ah no mi hermano, consigue la tuya. En el nuevo modo campaña, los monarcas deben esforzarse por construir un reino que perdure a lo largo del tiempo, hasta encontrar la forma de derrotar a los ávidos de una vez por todas. Explora los entornos en busca de nuevas monturas y secretos ocultos en las profundidades. Pero no es necesario que cargase el peso de la corona en solitario. A volar, Bobby. Hago esto solo. Llegan las partidas cooperativas a Kingdom of Thrones. Ahora, los monarcas podrán elegir entre una experiencia para un jugador, o bien pedir ayuda a un amigo para colaborar en modo local, ya sea mano a mano, con la vista clásica de pantalla dividida, o uno enfrente del otro con la función móvil de cooperativo en modo sobremesa. Además de la ambientación medieval de siempre, Kingdom of Thrones también incluye. Deadlands. Adéntrate en las tierras más oscuras de Kingdom. La experiencia de construir un reino jamás había sido tan espeluznante. Shogun. Viaja a tierras inspiradas en la arquitectura y la cultura del Japón feudal. Seguiremos cuidando la sensación de exploración, descubrimiento y estrategia de Kingdom of Thrones con actualizaciones posteriores al lanzamiento que añadirán más ambientaciones temáticas, cada una de ellas con estilos únicos y visualmente impresionantes, además de nuevas formas de gobernar tus tierras. Aquí encontrarán un desafío a su medida, ya sean gobernantes novatos o veteranos experimentados. Así que sean valientes, grandes monarcas, pues dos coronas reinan con más fuerza que una. Bueno perros yo por aquí me iré despidiendo y ya saben que pueden pedir la aplicación que quieren y si existe yo se las estaré trayendo para su deleite. Así que, sin más yo les deseo buenas noches y nos vemos en un nuevo video si es que me dan de que hablar. Y no crean que dejaré de subir vídeos culciados con mi voz nomás porque no les gustan. Pero si los vídeos de juegos así serán de loquendito porque sí porque quiero así. Aclarando eso nos vemos hasta Dios buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.